Y cabe señalar que la nota con Alejandro Castillo fue lograda en el marco del ciclo de charlas 2013, un ciclo que está impulsado por la empresa Conecar, que todos los años se preocupa por acercar los conceptos de los especialistas directamente al productor y Eduardo Garcetti nos cuenta por qué. Sí, sí, este es un clásico y de los más importantes, porque justamente de acuerdo a nuestra propuesta contamos esta vez con la presencia de alguien de los más importantes técnicos reconocidos y bueno, al nivel de Estados Unidos y otros países. La propuesta, como decía recién, es ir avanzando. Yo creo que por allí la lechería ha pasado un mal momento y se ven mejores vientos, como se dice. No obstante eso, hay que acompañarlo con ciertos sistemas de trabajo. Y bueno, por allí en la Argentina, cuando la situación se acompleja un poco, el productor se queda, se retrae y le cuesta encaminarse. Pero yo creo que con una apreciación muy clara como la que ha hecho Alejandro hoy, diciéndonos dónde estamos parados, qué es lo que se nos viene, lo que ya se ha propuesto en Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son los pioneros, los que están a la vanguardia. Yo creo que el productor, por eso ha actuado concretamente y creo que ha entendido este mensaje donde hay que activar lo que es el alimento balanceado, pero también su manejo, la sustentabilidad, la eficiencia y no sólo como estábamos mirando era ver lo que es la alimentación, sino también lo que es el tema agua, que es un tema muy puntual en la Argentina, donde en diferentes zonas el tema minerales es algo que puede ser beneficioso y a veces contraproductivo. Así que bueno, yo creo que es muy positivo, ha sido muy positivo, y desde la empresa, justamente con nuestros técnicos, estamos continuamente en nuestro departamento de investigación y desarrollo avanzando sobre estos temas. Así que bueno, esta llegada de Alejandro nos va a potenciar muchísimo más. ¿Qué se propone en el día a día y en el mediano y largo plazo, Eduardo? Como te decía recién, yo creo que el productor requiere como nunca de la asistencia de las empresas, no sólo a la hora de la venta, sino revisando con su departamento técnico lo que le llamamos una pre-venta, donde deberá conjugar con el nutricionista que tiene el productor muchas variantes que se están dando y justamente proponer alternativas. Yo creo que el argentino, como decía Alejandro, es uno de los productores más capacitados del mundo para saber acomodarse a ciertas situaciones.